Bueno, pues ya está aquí Deus de Diddy desde Sollano para hablar de cine, que yo hace tiempo que no platico con él. Sí, pues ya teníamos... Un día no me tocó y otra vez... Otra vez estaba ocupado. Te suspendimos por exceso de asistencia un viernes. Nada, está bien. ¿Cómo estás? Bien, un poquito ahorita algo acarreado, un poquito también, un poquito devastado por cómo ha estado la situación en la cartelera, porque sí está un poquito pobre, lo destacable... ¿No que el verano iba a venir cargado de cosas, de blockbusters? Pues se supone, pero aquí están llegando atrasados, es algo curioso, porque sí les está afectando en taquilla. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se estrenó La Nome del Planeta de los Simios, la cual le fue muy bien en crítica, y se estrenó Transformers, la cual le fue pésimo, y los estudios no se dan cuenta de que si tú atrasas un estreno, pues la información se riega como pólvora, y esto le va a afectar de alguna manera a Transformers, porque por primera vez en muchos años sí ha estado decayendo la taquilla de esas películas. Aquí... Qué bueno, ¿eh? Sí, gracias a todos los cielos. Son franquicias de las que se ha abusado. Se ha abusado demasiado, pero pues ya tendremos de hablar de esa en su tiempo. La que llegó esta semana, y lo cual también demuestra mucho cómo funciona la taquilla y el público mexicano, es mi villano favorito 3. A mí no me gusta nada ese estudio de animación. A ti sí te gustó Zing, ¿verdad? ¿Cuál? Zing, la pasada que fue de los animales que cantaban. Ah, sí, sí, sí. No, a mí en particular no me gusta. Me parece un estudio muy barato. No sé si lo hayas checado. El guión era bueno. No, la verdad no. Sí. Siento que... Es que tienen una idea, como tal. O sea, rescatar un tema musical y volverlo una especie de pequeño thriller. Pues sí, pero es como los Muppets, y creo que los Muppets lo hicieron incluso mejor y más atrevido, ¿no? Te lo concedo. Ajá, pero... Entre tu voz Zing. Sí, me parece que puede llegar a ser entretenida, pero la franquicia madre de este estudio es mi villano favorito. Ya ni siquiera Gru el personaje, más bien son los Minions. Pues, ¿qué te digo? Son películas que se empiezan y a los dos minutos ya hay chistes de pedos, ¿no? Sabes a qué público va dirigido. Muy bien. Está peor que Carlos Alberto. Sí, ¿no? Lo más curioso, y que sí es una muestra del poco manejo de guión que tienen en ese estudio, es que esta tercera parte que ya se estrenó, o sea, las ansias por ver esta nueva entrega de los Minions por parte del público mexicano permite que este tipo de películas se estrenen a dos días antes de que pase el fin de semana. No he visto ninguna película de los Minions. No las veas, por el amor de Dios, no las veas. Te quedo con Zing, nada más. Sí, quédate con Zing y pues... Y Cars, ¿qué tal fue? Cars 3. Ah, pues hablamos de esa la semana pasada. Sí, con Javier, que básicamente es como Rocky 3, por así decirlo, como mezclado con Creed, pero pues como los niños no han visto nunca una película de Rocky, van a decir, ah, pues es que es novedoso lo que le mencionaba a este Javier, ¿verdad? Sí, Javier. Es que lo curioso es ver cómo los niños han crecido con un personaje y ven cómo ha crecido, porque en una parte, digo, spoilers, si no saben eso, pues ya se retira el Rey McQueen. Entonces eso, como fenómeno está interesante, como película no lo es. Lo interesante que salió, y que fue porque la semana pasada no pude venir, fue La Tortuga Roja, no sé si recuerdas mi conteo de las mejores películas del año pasado. Ahí yo puse a La Tortuga Roja en el tercer lugar. Es una película del estudio Ghibli, ¿sabes cuál es el estudio Ghibli? El que hizo El viaje de Chihiro, El viento asciende, El castillo vagabundo. Ya se habían anunciado que no iban a hacer películas animadas, y hacen una coproducción con un director francés que hasta el momento no había hecho ningún largometraje. Y es una película muy interesante porque es todo lo contrario de Los Minions, porque si bien Los Minions, digo, son chistes vulgares, escatológicos, que como que buscan un público más fácil, La Tortuga Roja es una película muy... ¿Japonesa entonces? No, es francesa. Francesa. Para empezar, no tiene diálogos. Es una película de un náufrago que llega a una isla, está varado, solo, y al tratar de escapar de la isla, se encuentra con una tortuga roja. Y eso es todo lo que les voy a decir de la trama, porque la verdad es una de las películas más bonitas que yo he visto en toda mi vida. ¿Y está en cartelera? Está en cartelera. Curiosamente yo pensé, bueno, va a durar una semana, no voy a poder hablar de ella. Y con miedo chequé la cartelera hoy, y tiene poquitas horarios. Obviamente Los Minions se la comieron todo. Pero sigue ahí. En ciertos cines especializados vayan a verla. Es una película que, la verdad, demuestra mucho la magia de cómo hacer el cine contemplativo. Y para todo público, ¿no? Ese sí yo diría que no es para todo público. No, porque yo creo que si llevas a un niño sí va a decir, ¿dónde están mis chistes de pedos, no? No, 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 todos los niños son así. No, no todos los niños son así. No sé cuántos conozco. No, pero, por ejemplo, creo que hay mejores productos. Digo, Pixar hace buenas películas y en ningún momento mencionan. Pero digamos adolescentes, sí. Probablemente alguien que tenga interés en cine, y sobre todo que sepas cómo es el cine mudo. Bueno, pero hay otras cosas. ¿Va a haber un festival de cine japonés, hongkones, en estos días? No, más bien es la muestra de cine que llega a la Cineteca. No, pero aquí, luego te vinieron a compartir. Ah, del Cinema Capital, ¿verdad? Sí. Sí, del festival de Hong Kong, sí. Fíjate que ellos los entrevistaron. Porque sí que iban a presentar una película de Wong Kar Wai. Sí, son muy agradables. Y ellos sí crearon un espacio, pues básicamente como una sala de cine chiquita. Hay que hablar también del cine alternativo. Claro, y justamente les estaba preparando una nota, nada más que todavía no la he terminado, porque me puse a entrevistar gente que estaba haciendo muestras de cine. Entrevisté a los de la Casa de la Cultura, entrevisté a los de Cinema Capital, y pues también estaba indagando sobre quiénes más tienen cineclubes. ¿Conocí a Guanajuato, con Terraza? Sí, justamente fue ese el detonante. Como fue a cubrir el aniversario del cine de Terraza, digo, a mí particularmente, y justamente por eso inicié la búsqueda por estas salas de cine, es que el cine de Terraza no me parece una buena idea, porque cuentan con dos salas, digo, la Irvan Wengoitia, ojalá no haya dicho mal el nombre. Irvan Wengoitia. Irvan Wengoitia. Y la otra sala que presentaron es el Crimen del Padre Amaro, en el Festival de Cine de León, que es la sala de conciertos, que también la pueden amoldar para una sala de cine. O sea, tienen dos salas y utilizan lo que es la Terraza. La Terraza, a mí personalmente, me parece que no tiene buena iluminación, que genera mucho eco, que hay palomas arriba, y que está dispuesta a los problemas del clima, ¿sí me entiendes? O sea, te entendería perfectamente que es... Es como homenajear la tradición del cine, el aire libre y iba por los pueblos y ponía una sala. Sí, no, perfecto, pero te entiendo si, por ejemplo, vas a una comunidad y tienes que presentar tu situación así, ¿no? Pero si tienes dos salas, pues creo que no tienes mucha justificación de por qué estás presentando la proyección, ¿no? Entonces, a partir de eso, empecé a investigar, empecé a platicar con la gente, he estado tomando fotos, he estado haciendo un reportaje muy interesante que probablemente salga como a mediados del mes. Ok, lo esperamos con gusto. ¿Lo publiques aquí? ¿Lo publiques en Contra.News? O en ambos, ¿no? ¿Por qué no? Porque no en ambos, la mayor cobertura. Muy bien. Ya no tenemos tiempo de hablar de clásicos, pero esta semana fue muy... Tienes tres minutos para hablar de clásicos. El lunes se cumplieron 30 años de Cara de Guerra, la película de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. A mi parecer, no es la mejor película de Stanley Kubrick. De hecho, yo diría que es la... Está dividida en dos. Son dos películas en dos. Sí, al principio es hermoso, maravilloso, pero cuando llega a Vietnam... Luego se pierde, se diluye. Sí, sobre todo por la producción, porque ya ves que Kubrick era una persona que a partir de Barry Lyndon ya no quiso moverse de Inglaterra. Entonces, filmaron Vietnam, pero luego tú sientes... Ese no es el clima que tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis ahora. Está en Estudios, ¿no? No, la filmaron en... Sí, no, sí, sí en Estudios. De hecho, son muchas escenas en ruidas. Son muchas escenas en ruidas. Se cumplen 30 años de Spaceballs, o Hay un loco suelto en el espacio, de Mel Brooks, que es una parodia de Star Wars. Es una película estúpida. Fue como todas las películas de Mel Brooks, pero es bellísima. Se cumplieron 20 años de Hércules, la película animada de Disney. Es Mel Brooks, es el heredero natural de George Melick, fíjate. Y sus lunas y sus cosas así. Podría ser... Un gran guiñol, pero hecho a la época, ¿no? Sí, porque siempre, de hecho, su cine siempre ha sido como... Este... Es una cosa que se me ocurrió ahorita, tampoco es una tesis. No, 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 pero de hecho, creo que Spaceballs es el punto donde empieza ya a decaer un poquito este... Mel Brooks, porque sus otras películas son maravillosas. Digo, Los Productores es una película donde realmente te habla de un problema del nazismo. Frank Kingston, yo no. Frank Kingston Jr. es mi favorita. Locuras en el Oeste, que es Blazing Saddles. Cuando hablamos de Jim Wilder, pues era imposible mencionar eso. Así es. También se cumplen... Ratatouille también cumple 10 años. ¿Esta vez no llega clásico? ¿O sí? Yo diría que sí. Fíjate, es mi película favorita de Pixar y me parece que es una película que tiene una atmósfera muy, muy, muy bien desarrollada. Digo, no tiene tanto humor rápido como las películas de Brad Bird, que suelen ser así, pero hay una regla sobre todo que muestra, que se llama la regla de tres en una toma fija y eso lo aprendí mucho de caricaturas como de Vox Money en donde la cámara no hace corte pero te muestra un elemento, te muestra otro elemento y la interacción del personaje con ese elemento y no hace ningún corte. Es una obra maestra en ese sentido y digo, al final... No, es una película entrañable, pero es 10 años a lo menos, pero bueno. Y aparte creo que fue la última actuación de Peter O'Toole que fue el Antonego y digo, yo como me dedico a esto cuando ves la parte de Antonego donde dice que los críticos al final de cuentas no valen mucho, sí es como de que sí te llega el alma. Muy bien. ¿Y algo más? ¿Algún otro aniversario importante? Contracara también cumple 20 años la película de Jung Woo que fue donde sale este John Travolta y Nicolas Cage. Es una película muy exagerada como todo el cine de Jung Woo pero creo que tiene un valor de entretenimiento casi serio, güey. Estoy rayándole pero lo de la cárcel cuando tienen los imanes en los pies es como, ok, me has convencido, película, creo que no estás en un rumbo realista. La semana que entra te damos más espacio a clásicos. Por supuesto. Sí, ¿te parece? Y esperemos que la cartel le mejore un poco. Bueno, esta fue la sección de cine en los especialistas con los Edith Díaz de Sollano. Vamos ya a la mesa porque le queremos dedicar tiempo a hablar del tema de las reelecciones a lo que va a transformar el sistema político tal y como lo conocemos. No sé si para bien, eso es lo que vamos a dilucidar en un momento con nuestros invitados. Ya están por aquí todos ellos, José Luis Romero Hicks, Gerardo Mosqueda, Beatriz Manrique. Voy a una pausa y regreso.